Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2, batalla naval bastante vasta Y en la que voy a utilizar la táctica de dejar en manos de la IA bastantes aspectos A ver que sucede, porque ganar sé que no voy a ganar, así que por probar cosas nuevas no pasa nada Voy a atacar ya a Sac... Vale, vamos a intentar eliminar a esta flota primero A ver como lo hace la IA, tengo curiosidad Vamos, vamos, ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace la IA? ¿Qué hace la IA? No, no sé que está haciéndola IA, pero... No me da la sensación de que lo está haciendo muy bien ¿O sí? No sé, no se noto ni idea Hostia, no, que estos son... Estos aquí, estos ahí, estos ahí Vamos a coger a estos dos Vale Nos hemos hundido Vamos a intentar hundir a estos La IA parece que lo hace mejor, es curioso Lo hace bastante mejor, de hecho Normal, eh La IA es multitasking completo Una hostia gratis Y otra hostia gratis Y tendría que ir que chuta Ahora el problema es que hay muchos más Tampoco lo hace bastante mejor, eh Estoy viendo cosas que no me convencen Nada No, no lo hace mucho mejor No, no lo hace mucho mejor Me acaba de defraudar bastante la IA No lo hace mucho mejor Maldita sea Para eso lo hubiera hecho yo Creo que me hubiera salido mejor Mierda Mierda, 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 mierda Doble mierda Bueno, quizá ponga una flota más En... En Arabia Para enfrentar a los persas Y a media Eso no nos vendría mal Ah, retrocedió Vale, al rendirse Pues... Eso la verdad es que nos ha ayudado Es una ansiedad Es una honra Que sirve Ro Tus ordenes Para la batalla No lo hacemos Ahora No lo hacemos No lo hacemos ¿En qué no? Vamos a hacer una cosa Es una actividad ¡Venga, Wiz! ¡Cabrones! ¡Venga, Wiz! Muy bien Genial No tengo a este ejército demasiado herido Así que vamos a Darles un recado a estos Toma con el recado, joder No voy a avanzar más por el norte Vamos a dejar que esta tropa descanse No quiero perder Más caballería pretoriana No, señor No, gracias Estos me dan mal rollo Pero no sé qué van a hacer Bueno, a retocar la ciudad Hmm... Hmm, 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 hmm Pues parece que está todo Hombre, Florio César Ha Jens Otras casas Vamos a tomar Antioquia ¿Por qué no? No voy a dejar pasar otro turno más No quiero darles tiempo a regrupar tropas en su capital Yo creo que tienen las tropas en el norte Debido a que no tienen permisos de paso Y no quieren joder las relaciones con aliados y satrapías Entre eso y que tenían a los enemigos también en esa zona Pues se han quedado estancados Y es algo que me beneficia enormemente Pero ya os digo Si no me vienen a atacar a mí Con todos esos ejércitos a la ciudad Voy a ir yo a por ellos Y va a ser una batalla campal de las... De toma, pan y moja Ya os lo comento No, que se vea Que es Antioquia, joder Quiero fuego Ahí estamos ¿Ves? Ahora me entendéis No voy a utilizar las flotas Bueno, sí Las voy a tener que utilizar por narices Pero no es que quiera, sinceramente Vamos a ver ¿Por dónde venís? Por ahí ¿Esos son míos? No ¡Hola! Poneos, 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 poneos Oriéntense Todo puede ser interesante Bueno, va tirando la torre Uf, atentos Llegó el momento Llegó el momento ¡Lol! Vamos a intentarlo otra vez Pero esta vez voy a dar órdenes Yo también Odio el diseño De las batallas navales No, 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 no No, te vas a dar con nosotros No, te vas a dar con nosotros No, te vas a dar con nosotros ¡Eh, at seteño Tengo que decirlo Siento ¡No! ¡Otra la madre a nosotros! ¡Joder! Vaya... ¡Lío montado! Lo tengo aquí. ¡Joder! ¡Asaltos premios listos de invadir, asociados a tus permídenas! ¡Asaltos disponibles! ¡Asaltos premios sobre tu permiso! ¡Sosciados a tus permídenas! Vamos a organizar esto un poco Vale, supera que número Digo que no Vale, supera que no Vale, supera que no Yo no sé cómo hacer para que den marcha atrás La verdad, sería todo Todo un lujo saberlo Pero no, no No luches contra el agua por favor Venga, 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 pilla, pilla Joder, pero sigue, coño, sigue Todavía nada más se perdió Era previsible Creo que hay huecos abiertos Bien Vamos a abrir otro más Ahí Puta flota Que asco Que asco Que asco Vamos a ir Vamos a ir Bueno, parece que están apareciendo Unidades suyas enemigas No, no debería ir Van a venir todos aquí a desembarcar Vamos a prepararles una buena acogida Venga, coño Venga, coño ¿Qué haces? No llegas Llegan los otros pero tú no Que eres manco Venga, llamarle manco y mira Tiene que haber empezado Tiene que haber empezado por ahí Tú lárgate Que te pierdo ¿Dónde vais a desembarcar? Si no cabéis Toma Este sí que Me molía de asalto Joder Son las más rentables Estas pequeñas son las jodidas más rentables Es curioso ¿Se rinden? ¿O qué? No entiendo nada ya Eso sí Los pupos arqueros nos están haciendo La game Ni cabrones Nos están haciendo Vamos a por el fuego A ver si al menos se rinden ¿Hay que matar? No estamos matando a nadie Landgas No estamos matándonos Me Dia Mi ini ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! Destruida la flota, con lo fácil que era. Y yo perdiendo flotas propias. Madre. Tienen que estar apareciendo aquí, gente. Vamos a avanzar ya. Bien. Bueno. Vamos a empezar ya a desplegar esto un poco ya más rápido. Esto se va a quedar bogeado, se me van a dar la tarde. Probablemente. Ya veré qué pasa con ellos. Se quedan ahí bogeados. Más que probablemente. Venga, toma ya esto, anda. Todo el día. Vamos. 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 Por favor, vosotros conquistad eso. Como volver a tener Spartanus prácticamente. ¡Sharge! ¡Cutty! ¡Advance at speed! ¡Quick march! ¡Swift warriors at your command! ¡Advance at speed! ¡Eagle cohorts! ¡Vamos! ¡Corre de hostia! ¡Vamos! 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 No volváis. Oh, oh. Esto va a haber que peleárselo. Vamos a lanzar los Pila. Por favor, los Pila. Deja de rayarte ya. Odio luchar en ciudades. ¿Dónde es? ¿Qué pasa? Está encontrando unidades. Ya está. Vale, guay. Peltastas a mí, madre. Joder con las flechas. De las torricas. Wow. Funciona bastante bien el tema de las formaciones separadas. Por lo menos para lanzar los Pila. Coño, vale. Bueno, vamos a barrer a eso. No hay fallo. Oh, mierda. Voy a perder una niña de caballería por esta mariconada. En serio. No mueras, no mueras. Corre, 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 corre. ¿Qué coño se quedaron ahí si los mandé aquí? Yo es lo que no entiendo. Puta, ya. Me hace perder tropas. Justamente. Venga, tira, caña. Se ponen a la altura para que me den las torres. Qué perras. Qué perras. Oye, si solo hay una... ¿Por qué hay tres? O sea, solo hay una... No jodas que es esta. Igual es solo esa la única que importa. Vamos a aguantar aquí la posición por si acaso. Vale. No es la única que importa. Guay. Creo que no perdí a la de caballería, por suerte. Pero perdí mucha... Mucha infantería de marina. Aunque ellos perdieron más. Bien mirado. Sí, je, je. Bien. Pues hemos tomado Antioquía. Un buen progreso. La verdad que sí. Y ahora pues nada. Que cargue el mapa. Que después de estas batallas parece que les cuesta cargar. 20 minutos de batalla. No está mal. No está nada mal. A ver. El almirante murió. El problema es que si das a ocupar, es como liberar las unidades estas. Es más o menos lo que acabo de hacer yo entonces. Es más o menos lo que haces. Vale. Tutía para ahí. Tutía para ahí los refuerzos. Vamos. Bueno. Habrá que echarse para atrás un poco. Que igual vienen a por Tarso O sea, a por Salamina ahora Vamos a cambiar esto para empezar Joder, nivel 4, que bastada, loco A ver, están todas bien Esto es lo que me preocupa, pelitas tan reales, tío Este ejército no, no, nada Uy, hostia puta Son todos ejéritos me Con algunos de unidades poyuda, sí No digo que no, pero Por lo general son todos ejéritos de me No es gran cosa A ver En el sur Reclutando unidades Necesito reclutar Una marcha más rápida Cago en la puta, ahora me van a atacar ellos Y me van a atacar aquí Más que probablemente O sea, seguro además, seguro Y no me conviene luchar en campo abierto Así que mejor que vengan Y... No hay más, evidentemente Pues nada Vamos a ver cómo Aparece aquí Una... Rebelión, por desgracia Aunque podría hacer una cosa Vamos a ver No, esto no A ver, no me acuerdo dónde tengo los edictos Espera, se miraba aquí Joder, no se miraba aquí No, esto no Y a ver si cuela No quiero tener más enemigos aún Sinceramente No me agradaría Bueno, vamos a pasar el turno Y vamos a ver Dónde nos atacan Para saber dónde Nos tendremos que enfrentar a ellos En el próximo capítulo ¡Vamos a ver dónde nos atacan! La verdad es que me hace ilusión Esa batalla contra los Seleucidas De que son Botomil Me hace ilusión Y bueno, como me imaginaba Toca contra los Medos Pues nada señores Nos vemos en el siguiente capítulo Con esta batalla Otra gran batalla defensiva En una ciudad Y bueno, que espero sacar El máximo provecho De los factores urbanos Del entorno Así que nada chavales Espero que os haya gustado este capítulo Y hasta la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal!